Continuamos en Enfoque Médico, el programa auspiciado por el Colegio de Médicos Distrito 2 de la provincia de Buenos Aires. Después de la pausa, seguimos dialogando con la directora del Centro Estalmológico del Hospital, como le dice la gente, San Camilo de Berazatey, un hospital público, la doctora Viviana Huac, que ahora sí la vamos a poner directamente en el trabajo de explicarnos qué significa un trasplante de córnea, cómo se hace y cómo llegan ellos a hacer los trasplantes de córnea, porque para eso se requiere una autorización especial. Doctora, usted es la que tiene la palabra. Bueno, como le comentaba anteriormente, a medida que nosotros fuimos atendiendo a los pacientes en los consultorios, fuimos viendo cuáles eran los problemas de salud visual que tenían. Entre ellos fuimos detectando y anotando en ese famoso cuadernito cuáles eran los pacientes que tenían problemas ya severos en la córnea. Y que ya necesitaban del trasplante. Bueno, la córnea es la parte anterior del ojo, la parte que tiene que ser traslúcida, transparente, por donde se entra la luz, el ojo, hay varios medios por los cuales tiene que atravesar la luz hasta llegar a la parte más profunda, que es la retina, ¿no es cierto? Uno de ellos, el primero es la córnea y después viene el cristalino, que es lo que cuando se opaca es la catarata. Y bueno, eso se reemplaza por la prótesis de la lente intraocular, lo que es el cristalino, eso es lo más común, lo más frecuente, sobre todo en las personas mayores de edad. Pero bueno, en el caso de la córnea, que es la parte más expuesta del ojo, eso no hay límite de edad porque son muchas las causas, pueden ser deformaciones congénitas, pueden ser traumáticas, algunas medicaciones que producen distintos trastornos a nivel de la córnea. Y bueno, esos pacientes, como que fuimos detectando en el transcurso de los años, les íbamos poniendo una lista primero nosotros y bueno, y ahí fue cuando iniciamos con algunos pacientes bastante avanzados en su problema, fuimos convenciéndonos de la necesidad de tener el convenio con el Cucaiba para poder realizar esos trasplantes. Claro, Cucaiba para poder habilitar a un centro tiene una serie de requisitos, tenemos que contar con ciertos instrumentales, ciertas habilitaciones del centro, que bueno, como todo el camino fue lento porque claro, había que demostrar que nosotros teníamos todo eso y el personal capacitado con la antigüedad en cuanto a su especialidad, la experiencia previa, bueno, toda esa capacitación que bueno, nos llevó a que primero claro, quizás pensar que un centro municipal contaba con todo eso, al principio fue un poquito difícil hasta que bueno, Cucaiba fue recibiendo todos nuestros papeles, todo lo que nos pedía, todos nuestros certificados, vinieron a las auditorías, demostramos de esa manera que contábamos con todo lo que nosotros decíamos y si nos faltaba algo, bueno, lo pedíamos, contábamos con el apoyo del municipio para poder completar todo lo que necesitábamos y así se logró habilitar el centro para realizar trasplantes. Después otro paso era inscribir a nuestros pacientes como pacientes de Cucaiba para poder recibir ese donante de órgano, bueno, en este caso es un tejido, que la córnea es un tejido, ¿no es cierto? Y bueno, algunos pacientes nuestros ya venían de años inscriptos en otras instituciones, de centros privados de Quilmes o del mismo hospital Rossi de la Plata, entonces bueno, se alegraban a saber que podían llegar a estar, porque era gente de Berazatei que se tenía que movilizar para ver y ser evaluados, porque eso lleva a tener esos problemas a nivel de la córnea, llevaba un control periódico para ver si se agravaba o no se agravaba, porque eso implica cambiar el orden dentro de lo que es Cucaiba, si está en una situación de emergencia o no. Entonces bueno, al estar más cerca, la gente de Berazatei poder venir más seguido a controlarse, también eso era algo que a la gente le gustaba, se sentía mucho mejor. Y bueno, así fue como ya desde noviembre del año pasado hasta ahora, ya llevamos 7 trasplantes realizados en el centro, ¿no es cierto? A medida que iban apareciendo esos problemas que se iban agravando y a medida que aparecían los donantes, se fueron realizando los trasplantes de córnea. ¿La prioridad para el trasplante la establece Cucaiba o la establece en coincidencia con el San Camilo? Y hay una comunicación siempre, nosotros como le decía, cada vez que el paciente viene y se hace una nueva evaluación, eso lo transmitimos a Cucaiba y Cucaiba es el que realmente nos avala que eso está en una situación del paciente ya de gravedad, de acuerdo a la edad, de acuerdo a si está en una edad productiva, porque es un paciente que a veces es de ambos ojos y es una persona que está incapacitada laboralmente, entonces bueno, esas son distintas prioridades que ellos, la última palabra la tiene Cucaiba realmente, ¿no? Ahora, al ser un tejido, ¿se tienen que hacer los mismos análisis de compatibilidad que se hacen con los órganos o quizás es mucho más flexible la posibilidad de hacer un trasplante de córnea? Es un poquito más flexible, sí, sí, porque hay muchas maneras de evitar ese rechazo de la córnea con el tratamiento posterior y bueno, no, no, no es tan minuciosa la tarea de evaluar las... Eso es de esperanzas. Claro, seguro, seguro. Bien, mucha gente que nos está escuchando dirá, escucha, yo que a veces hago cosas malas, quisiera hacer alguna cosa buena, quisiera anotarme como donante, ¿se puede anotar acá o tiene que ir a anotarse a algún centro del bucaí? No, comúnmente los lugares donde se anotan, yo siempre digo, cuando hay una oportunidad de cambio de documento, siempre les ofrecen estar inscritos como donantes de órgano y yo creo que sí, siempre hay que concientizar la población, ahora a fines de mayo es el día justamente del donante y la gente tendría que estar concientizada en que siempre que pueda ofrecer, porque hay que estar de un lado y del otro, ¿no es cierto? La gente que está en la lista de espera siempre es algo muy alentador saber que la cantidad de donantes aumenta. Doctor Aguac, llegamos al final del programa, yo no sé si usted quiere decirle algo a la gente, la gente que la está mirando, que la está escuchando, algo que a lo mejor yo no le haya preguntado y sea importante para que la gente lo conozca. Bueno, lo importante es que yo creo que la gente ya sabe que San Camilo siempre trata de hacer lo mejor, todo el personal de San Camilo, porque acá realmente no hay nadie que se busque, creo que trabajamos todos en equipos y tratamos de brindarle un mejor servicio cada día. A veces nos tienen que tener paciencia porque todo lleva una organización de todo lo que demanda y como nosotros notamos que cada vez es como que es una mancha de aceite, ¿no? Cada vez se va extendiendo más la popularidad que tenemos y la gente quiere que se atiendan las cosas rápidas y bueno, nosotros perdonemos todo nuestro empeño para que las cosas se resuelvan de la mejor manera posible, siempre hay proyección a seguir creciendo, como decía, a nivel tanto estructural como a nivel personal. ¿Cuántos pacientes están atendiendo promedio, mensualmente? Y son miles los que se atienden mensualmente, sí, 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 son miles las consultas primarias y más lo que son controles y lo que son prequirúrgicos, controles prequirúrgicos y posquirúrgicos y las urgencias, sí, son miles los que se atienden. Doctora, muchísimas gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes y gracias a todos los que colaboran con el Centro San Camilo. Bien, y a usted también muchísimas gracias, pero tenga en cuenta, este es un hospital público y se lo decimos siempre. Muchas veces la inquietud, la ansiedad que uno tiene porque lo atiendan hace el reclamo para que sea todo rápido. Las cosas tienen su tiempo. Hay que saber comprender, como le decía el doctor y como lo vemos nosotros acá, hay miles de personas en la misma situación que usted. La suya puede ser una situación entendible, pero usted tiene que entender también que los profesionales no están tomando pizza con champán, están trabajando. Por lo tanto, cuando venga, venga con ganas, con buena onda y con la decisión de saber que cuando le toque el turno lo van a atender. Señores, esto ha sido Enfoque Médico, el programa oficiado por el Colegio de Médicos Distrito 2 de la provincia de Buenos Aires, cuyas vías de comunicación están en pantalla. Usted puede comunicarse con nosotros y va a tener su respuesta. Muchísimas gracias. Hasta la semana que viene.